Desde el año pasado se rumoraba que existía un vídeo íntimo de Maluma con otro hombre, pero sus fans se llevaron la tremenda sorpresa de que ese hombre sería Ricky Martin. Y es que circula en redes sociales un vídeo supuestamente protagonizado por las estrellas de la música, en un clip bastante subido de tono. En la grabación aparece un sujeto, que dicen se trata de Maluma, en una práctica íntima, y aunque el rostro del otro hombre no aparece, ya se rumora que es Ricky Martin. Anteriormente a los dos cantantes se les había relacionado, pero ellos indicaron que solo tenían una muy buena amistad. Como siempre el público tiene la última palabra. Bueno amigos me despido, muchas gracias.